Los dominicanos hemos salido de la obra porque no hay condiciones para trabajar en ella. Si usted llega a una obra, usted no puede ni abrir ni taparse la nariz porque el bajo cae ahí y la situación cae ahí. Entonces los dominicanos no vamos a trabajar en estas condiciones. Tenemos que trabajar en condiciones que diga la ley. Nosotros como dominicanos tenemos un acuerdo con la OIT de que hay que respetar la situación del trabajador, que el trabajador tiene que tener agua potable para tomar, que el trabajador si se sube en un andamio, usted ve que cada rato se mata a uno. ¿Por qué? Por falta de un arnés. Porque si usted está en una quinta planta y tiene un arnés puesta y usted rebala, usted se queda guindando del arnés, pero si no tiene el arnés puesta va para abajo. Así mismo hacemos un llamado al ministro de Trabajo para que nos facilite las actas de cualquier obra que se vean afectadas por el incumplimiento de las normas y el trabajo a fin de aportar el personal necesario para cumplir con el 80-20. Gracias. 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 Gracias.